Ya vi que te voy a escuchar eso Nanacha e cacha bien el hondo en bom Que me voy a escuchar eso Nanacha e cacha ate Nanacha e cacha ate Nanacha e cacha ate Nanacha e cacha ate Tura, tura ¿Ok? No, 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 deben por ejemplo, y descargas dos, un poco otro que el futuro es la forma más más que la jamón, un poco más 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 que el futuro es tu-tu-tu las unas otras figuras dicen, así es que 1 y 2 es el futuro que dice 1.5 por ejemplo, un poco más mas, 1,5 y lo más que lo más 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 que lo más más Dímini lejana a ti kámi, chémini puja kvádiá Puja kvádiá nejá nanachá, poh Pachá, víey lekha na abo lekha na tezo ayo lekha na túla Meduye nanachá Pachá, víey kéhsa abo kéhsa tezo kéhsa vayo kéhsa túla Meduye Nanachá, hola hola Pachá, víey di yogi nyama baloti tezo di baloti Abo ti meduwa Pachá, víey ni suádo cháu ne, abo ni suádo cháu dula Paluro dule, madura, open it Duva, mela, dula Madura, pachá, víey ni suádo cháu jen dungma le Jen dungma abo dezo ayo le Abo ye ni suádo cháu jen dungma le Duva mela Tungtong nién duva leo tam lo me Dula Pachá, víey abo dezo ayo le Madura, lekhana, rata, tisu bata, bata cháu nene so baloma madura go Nanachá, hovi no kéh khalai cházo Pachá, víey di ee Pyramat rata, víey si xu bata cháu nene so baloma madura go Kymvär jen dungma to tomanno madura go Madura, papacá, k как no kéh khalai cháu bata cháu nene so baloma madura go Dito dren naà fádi cágu jen dungma bhandura hi-bhandura go D53 byандura, limma bhandura go esta la raza le dianza se le dianza siente la iglesia se reun pluses se reunirse cuando se reuniera se reunirte esta una nueva 2 se reunirte es decir pero el éército moving allrange PorqueWhere ya tenemosmos descendientes estos instrumentos La gente de este año es el día El detalle es el día de mas ¿Hchester? El anf loving la vida El desafío de las personas que no somos Todos creer nos eres Se a buscar uno sea monte Y al apologies ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuándo lo que piensaní espaldón llamás a este Ma del Barco? Comenta de dólares por Internet. ¿Por qué estoy aquí con vosotros? ¡No! Ahora lees. Ahora vamos a decirle qué. Fue. Entonces, tú buscárnos por Internet. ¿Chálas de dólares? ¿Tú? ¿Por qué, por 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 qué. ¡Suscríbete al canal! 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 P carroendo . Chau te. Schau te. esto es lo que censur Uba yo de ubió nita, hola, hola Neseximma, ruban, ¿no me jatalo ya la? Sexíbe shire, jen de sega, ah, ru Hola, ¿no me dím? Hola, mamieria de anisalu, ¿no me jatalo ya la? Sexípe, hola Chaukalu, ¿no me jatalo ya la? Sexípe, ¿nozalo, no me jatalo ya la? Sexípe, hola Me jatalo laicanda, 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 laicité, etcébu, y tru laeffective, hola, oké no, Exactly, DOWNNih плат Đức, abhay no jatalo ya la yatenla yatalo ya la hujiotasca, lhuh icy, took Y testo las, � button se la. Uuuu, Vitamin yabari moiqu' Imam Francis Elizabeth Verg tálili al çi products sungguh ¿hodu nuh? Sexy pabiyou si Se va de yo a duro no me diga o la Se se va de broma yo Se va de diña yo lo me diga o la Hola Se se va de yo de mi mi debo mi mi son lo de papá y yo Se va de a papá y yo Se se va de Ganse udo a la Zao ni zao si zó Népaná yo Hola, no me diga Je nana ga anépaná yo Apoinza a la de ne duñe Biónle pao cien de de duñe cha Rúba yo Se va de Mami la lo Daxao Mami gonga se se va de cha sénsá Si lo de la de ne duñe cha mami sui de yo le Aruba yo de go pao jia Se va de cha sénsá Dóna de cha sénsá Dóna de cha sénsá Hola Aruba yo de solye Búrlo yo si me le Hola Aruba yo de maña Dóna yo si le Hola Aruba yo de solye Búrlo yo si me le Aruba yo si me le Aruba yo si me le Búrlo yo si me le Aruba yo si me le Aruba yo mamá yo longa Méshi Daxao Daxao Aru Trao Trafs 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 Tafs el mundo se va a hacer ¡Suscríbete al canal! Aquí hay muchos días que no hablan de Wario Como hablamos de la gente Entonces hay que decirlo Hay que hablar Háя que hablar Que les hagan seguir Háال sin dinero No digan Hágano una buena Si te hagan ¿Puedo hacerle la gente? ¿Puedo hacerle Si te hagan Lo dejer la gente Hágano una buena Hágano una buena ¿��? ¿Puedo hacerle la gente? ¿No? Lolo en tu mano ¿Por qué no hay Lo que hace ¿ nos ayudamos Akadar ajasara La gente ¿Wowan Si no está dando nada. Además se ha puesto en flasas y su gente que realmente está pensando.. Ya no pueden dar nada. Y no pueden dar nada. Y no pueden dar nada. Por eso no pueden dar nada. Quedan y le digo? Quedan y le damos, nunca he ya digo y el duro. Y es todo lo que me da, ¿por qué antes, no? Tienes cuando le damos a hacer nada. Fue algo así y en cuando uno está.. ¿No se puede mas? La palabra palabra no es la palabra Al Hürguhubayou Las expectativas La palabra 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 al Hürguhubayau Hürguhubayu está en ese momento ¿No es lo que no es? Hürguhubayu está en el tiempo Este tiempo lo jatamos con los humidores La gente sigue aquí La hija wieder, la hija está dentro de las luces El injury está en el terreno El injury está en el tiempo Rubaiyoku Rubaiyoku Rubaiyok N kilometer Katheda La vida es la vida, la vida es la vida. con un Señor los días ¿Mana�a podéis ver cómo usamos la esposa? como como te llaman los días ¿y nos quitamos? ¿y te llaman? ¿Ы nos quitamos ¿Y nos quitamos? Con un mejor hecho como el Señor los días Estende 1 de tu 1 de tu Lo mejor Cuando la gente crece Tipo Mecho Going a la barra 29. 32. 33. 32. 72. Ahí está acá la agria una vez pero voy a la madre Ahora dice que vas a abandonar un asci malhante También read Reputas en oprimero No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que se dice? 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 Alternativa por el espacio no es en la tierra, debemos darle a枝号, Bryb wala esa intensidad, Chicherse entre unダенный pueblo y 때는 liberación ¿Qué es lo que se llama? las casas tienen pequeños más o menos si quieresеровelsas y la rec Beariña muchos días Después de este periodo nosotros p existing la residencia y la unquote con больше Si sale Dúbara 1999 con esto si hiciese eling la necesidad Laurentiño L Ameriyza es que lo tenemos que no Pak Ura y ics sin Tienen a building Y Dúbara y a Buda y 지는 que yo no hubo aceite en goza la mano si uno no yo no me voy a tomar la mano de mi sacho amore el niño bien me voy a tomar la mano si no me voy a tomar la mano y me voy a hacer la mano no me voy a tomar la mano no me voy a tomarそうですね no me voy a tomar la mano así no me voy a tomar esto es muy bien las muestras es que no se quiere decir que no hemos hecho un santo del mundo y ahora estamos con No, 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 no. 1 2 3 4 4 5 5 5 5 6,و si ven si ve en zona más 2 6 5 6 6 7 7 9 7 8 10 7 9 Les programas, quieren sinon и reducir, no mosca vaporia, ni juzgelo, ni juzgelo pues no lo voy a correr por las manos hasta nuestra intensidad hasta que la проблема siga de la dieta fuera también murió de sangre sinч lapsed i энtuas esta esfera es decir pues que de muchos podremos Alachel y la Θ Thompson No, 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 no. No hay nada, no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si están siguiendo nosotros tendremos a todo. Ahora estamos listo andremo, ¿cómo pinetas? ¿Cómo? ¿Cuándo ya tienes tiempo? ¿Tsa schreiben? ¿Ahora? ¿Tsa pe Chino? ¿Y si llegamos a�jes, nos morones? ¿Has miedo a un amigo? ¿Quantoρχoso, si no hay dinero? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿No? ¿Good será, capaz de vacunuar? ¿Cómo pueden vacunarse? ¿Cómo se llamó exclusivamente? Sí Entonces, nobody sabe把它 ab Zeit Doscientemente estaban las pruebas Nunca me riveta Doctorado no hay eso mismo Y si alguien tiene que tener a esa edición Ni que hay que tener. Ni que hay que tener exemplos de las cosas Ahí hay que elegir Pero si tiene la edición El trabajo de las cosas Hay que tener. Ahí nos vamos a dar la edición Vamos a dar la edición Si vamos a dar la edición A la edición de las cosas Vamos a dar la edición Uba, hay que tenamos Ubarina df starter en un lado en el cambio de 3 partes Ya eso ok, esto ya lo veo Zayt para el 9 lo vende el barnizaje escharato con lo vocals el corazón haz humedilo con lo estar tomando los que jamás el corazón deja what time el dolor cuando hablo triste este escenario no sé por qué vamos Mán be yáhán du Mán mojdiána yúzáná de ácílhé sió Tarojió nato vayú yúhí te sió ti Íyúú sácílhó cháhu moró Ahora, la mojdiána yúzáná de ácílhé sió Sinhván chíba o Te yúzánáú gúké neve djo Shímmái neve djo chí por que no nos ha gustado el mundo Máyén Báu Xilla KánagúYi Hala Dmáyén Báiné de Báiné de Ngao Nea Xisebele Hala Ngao Nea Xisebele Dmámei XIXIilla Máhu Chí Rai Este el KánagúYi Subele que le dice Que le dice Estaba de Cáctále Gracias Pero si lo dice Está bien Este el Kánagúyí El KánagúYi Máhá Púúji Lo codelepo kann Você vê que este universo, el el Есть un troponso Buddha additions que platic arrived Hasta el Deep del Self ¿Es unquality Schön worshiler? Via. Sahaja Yolo busy 가 La La Yelo Yolo Vuelven Trails atrás struggles entonces ton Quebe de verdad con los mismos pero mi que las cosas que no bukan son son rely las hormonas si iba nada sí todo tengo sick y ¿como ya? Vamos a dar más. Ahí vamos a dar más. Ahora vamos a dar más. ¿Cuál es el comando? Ya todos nosotros vamos a dar más. Si te atrasen de paredes, ya tenemos que ahora vamos a dar más. Me guest me has dado más, ya tenemos que no vamos a dar más. Ya tenemos que ahora nos vamos a dar más. Me dame abajo. Trabajo a la cara, ¿me damos acá? ¿Cómo se va a pedirme? Si no hay nada, no hay nada. Si no hay nada, 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 ya 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 Como digamos bonito es traducido Como te怎么了 Barreverén Hay que� verse Como si no hacemos , como si個人 opusionaba Kalau no hay Guillem Cifenngayol Como si tú no eres Spiritие yuly La gente se llama Porque eres yo 急 y está Madre Me tiro Tranquillo En ratón En que cuando Me sale Dile hay que La madre ¿Qué es lo que se dice? Eso dentro pero no estoy contigo Ahora se está esperando �� cara no es de vida No lo podemos seguir Pero no se heeft complicado al ser anyways No playoffs en el mismo es Lo menos la las jongas Pero más porque tu Angie todos nos estrellos ¿Ciguem vamos? Todas en el desempeño No lo agradezco, no lo agradezco. Gracias.